¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy atado? Eso definitivamente tuvo que ser culpa de eso. ¡Amane! No es gracioso. Estamos felizmente secuestrados. Espera. Si no fuiste tú, ¿quién fue el que hizo esto? Me vale. Si estoy con mi hermano, todo estará bien, ¿no? Ajá. Vamos a ir, Leo. Basta de su casa. Tenemos que salir de aquí lo antes posible. Mira, parecen buenas personas.